Porque es un artículo que está, si no me equivoco, desde la Constitución de 1857 y ya es otra realidad, la del país, desde luego, y se ha usado como medida represiva en otros gobiernos. Nosotros nunca lo hemos aplicado y no lo vamos a aplicar, aquí pueden venir extranjeros y manifestarse con absoluta libertad. Entonces, hay que analizar la posibilidad de quitarlo, reformarlo. No, no nos ayuda, porque nosotros no tenemos propósitos autoritarios ni de censura a nadie. Queremos garantizar las libertades plenas a todos, además es muy bueno el debate, por eso lo mejor que hay como sistema político es la democracia, está demostrado lo menos malo, como dicen los escépticos.